Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que os voy a explicar cómo se actualiza el programa de Silhouette Studio. En realidad este es un vídeo que ya habéis visto varias veces en mi canal de YouTube, pero Silhouette América ha hecho algunos cambios en su página web, así que he decidido volver a grabarlo para que aquellos que queráis actualizar el programa de Silhouette Studio podáis verlo en el vídeo exactamente igual a los pasos que luego vais a tener que seguir. Bueno, pues antes de explicaros cómo se hace la actualización del programa, que de verdad que es muy sencillito, lo que voy a hacer es contestar algunas preguntas que me soléis hacer en referencia a estas actualizaciones. El programa de Silhouette Studio es un programa que está en continuo cambio y del que van saliendo periódicamente nuevas versiones. ¿Por qué? Pues o bien para arreglar fallos que tenían las versiones previas o bien porque Silhouette América quiera implementar o quiera añadir nuevas herramientas o nuevas opciones o funcionalidades al programa de Silhouette Studio. Con esto a donde quiero llegar es que actualizar el programa de Silhouette Studio no es obligatorio, es algo que hacemos si nosotros queremos, pero bajo mi punto de vista sí que es recomendable, por lo que os decía que sirve para corregir fallos de versiones previas y también porque en muchas ocasiones estas actualizaciones son para incluir herramientas nuevas que nos pueden resultar interesantes. Pero si es vuestro caso, pues que estáis trabajando en algún proyecto o que os va bien con el software que tenéis y no queréis actualizar, pues no pasaría nada y no tenéis por qué hacerlo si no queréis. Otra pregunta que me hacéis es si las actualizaciones son gratuitas y la respuesta es que sí. No hay que pagar nada para actualizar el programa y no hay que confundir las actualizaciones con lo que serían los programas de pago de Silhouette. Silhouette tiene el programa de Silhouette Studio gratuito, que es el que solemos tener o el que solemos instalar cuando compramos nuestra máquina, pero aparte hay una serie de programas de pago que realmente son extensiones del programa básico porque se instalan encima del programa básico de Silhouette Studio. Los programas de pago son el Designer, Designer Plus y Business Edition, que como decía es el mismo programa, solo que se le añaden herramientas o funcionalidades adicionales. Las actualizaciones del programa de Silhouette Studio son las mismas para todos. Esto es porque me preguntáis, yo tengo el Designer, ¿tengo que actualizar? o yo tengo el Business, ¿tengo que actualizar? Bueno, pues que sepáis que las actualizaciones son las mismas para todos. Da igual si se tiene el programa básico o si se tiene uno de los programas de pago de Silhouette. Bueno, pues dicho esto, creo que no queda ninguna duda, si no ya sabéis que me la podéis dejar en la caja de comentarios del vídeo. Voy a explicaros cómo se hace esa actualización. La actualización del programa la vamos a hacer desde la página web de Silhouette América, por tanto necesitamos conexión a Internet. Vamos a entrar en la página web oficial, que es la de www.silhouetteamerica.com, que es la que estáis viendo ahora mismo en pantalla, y tenemos un menú superior con cuatro opciones. Y lo que vamos a hacer es darle a la opción de Software. Cuando lo hacemos nos sale un submenú y le vamos a dar a la primera opción que nos dice Get Software. Y aquí nos va a aparecer una serie de cajitas con los distintos programas que tiene Silhouette, porque no solo tiene Silhouette Studio, tiene otros programas. Por ejemplo, el programa de Silhouette 3D, que es el que se utiliza con su impresora 3D. El programa de Silhouette Connect, que es un plugin para enviar a cortar a nuestra máquina directamente desde Adobe Illustrator o desde Corel Draw. Tenemos Silhouette Go, que es la aplicación para smartphones y tablet, pero en este caso, como os decía, nos interesa las actualizaciones de nuestro programa de Silhouette Studio. Así que lo que hacemos es darle a la primera opción. Y desde aquí es desde donde vamos a actualizar. Es muy sencillo, simplemente para hacerlo tenemos que darle a este botón de color azul. Pero antes de eso tenemos que elegir aquí lo que corresponda a nuestro ordenador. Si tenemos Mac, pues le daremos a Mac. Y si tenemos Windows, elegimos si tenemos Windows de 32 bits o de 64. Otra cosa que me sueleis preguntar es cómo sé si tengo que actualizar o no. Bueno, pues si os fijáis, en este título pone Download Silhouette Studio, es decir, descargar Silhouette Studio. Y detrás nos pone una numeración que corresponde a la versión del programa de Silhouette. Y esta es la versión actual y oficial que hay ahora mismo. A lo mejor veis el vídeo un poquito más adelante y no es exactamente este número. No pasaría nada. La que os salga en la página web, de forma remarcada de esta manera, es la oficial. ¿Cómo sabemos si tenemos que actualizar o no? Pues para eso lo que hacemos es irnos a nuestro programa de Silhouette Studio. Y si tenemos Windows lo vamos a encontrar en el desplegable del botón de ayuda. Y si tenemos Mac lo vamos a encontrar en la primera opción del desplegable que dice Silhouette Studio. Y como decía, vamos a encontrar una opción que dice Acerca de Silhouette Studio. Donde nos van a salir las características de la versión que tenemos instalada. Y si os fijáis, aquí abajo pone Silhouette Studio versión 4.4.5.5.4. Volvemos a la web de Silhouette América y vemos que es exactamente la misma. Así que en mi caso no tendría que actualizar. Si este número es posterior al que nosotros tenemos, pues significa que hay una actualización disponible. Y por tanto podemos descargarla. Como decía, muy sencillo, seleccionamos el que corresponda a nuestro ordenador y hacemos clic en el botón de Download. Vemos que empieza la descarga, en este caso es Windows, con lo cual me está descargando el ejecutable .exe. Y en el caso de tener Mac nos descargará el .dmg. Y luego lo que hay que hacer una vez que se ha descargado es hacer la instalación exactamente igual que instalamos cualquier programa. Y también importante que me soléis preguntar es que no tenéis que desinstalar la versión anterior. Si habéis consultado, como es mi caso, qué versión tenéis, cerráis, cerráis el programa. Eso sí que os lo recomiendo, cerrar el programa y luego os venís aquí, descargáis y actualizáis la nueva versión. Es muy sencillo, en Windows hacéis doble clic, os sale el instalador y le vais dando a los pasos de siguiente a siguiente para instalarlo. Y en el caso de tener Mac, os saldrá la ventanita. Voy a decirle que sí, que no quiero instalarlo porque yo ya tengo esta versión. Y como decía, en el caso de tener Mac, os saldrá la ventanita con el icono de Silhouette que tendréis que arrastrarlo sobre la carpeta de aplicaciones. Así que es muy sencillo y no tiene ninguna complejidad. Lo único que puede llevar un poco a confusión es este botón azul que sale aquí, porque esto puede parecer un título. Y que este sea el botón de descarga, en realidad no lo es. Esta opción es un botón que nos sirve para ir a los programas de pago. No pasa nada si le damos, fijaros que no nos va a cobrar nada automáticamente, ni va a hacer nada raro. Es simplemente para llevarnos a los programas de pago de Silhouette. Porque si vuelvo a donde estábamos antes, vemos que debajo de esto nos sale un texto que dice que aparte tienes mejoras, upgrades del programa. Que son el Designer Edition, Designer Edition Plus, Business Edition y que te da opciones, como decía, adicionales. ¿Que quieres comprar esa versión de pago? Pues entonces sí que te vas aquí. Pero este no es el botón de descarga de las actualizaciones, sino que es este botón de aquí. Yo creo que es quizás la confusión por la que me estáis preguntando últimamente desde que han cambiado la página web. Bueno, pues hasta aquí sería lo que es la actualización del programa. Ya habéis visto que es muy sencillito, pero voy a aprovechar que estamos en esta página web para bajar un poquito más y mostraros todo esto que hay aquí abajo. Bueno, pues una vez que hemos finalizado esta parte, que es la que como digo utilizamos para actualizar, vemos que tenemos Beta Versions. Las versiones Beta son versiones posteriores, fijaros que aquí la numeración es 8.1.19 y la oficial era la 5.5.4. Estas son versiones, como digo, posteriores que están aún en pruebas. Una vez que se prueben y se vea que son estables, entonces pasará a ser la versión oficial. Esto está aquí para que todo aquel que quiera probar esas versiones nuevas que van a salir, pues pueda hacerlo. Lógicamente al ser una versión Beta no te aseguran que te vaya a funcionar bien o que esté libre de errores, porque es una versión de prueba. Y debajo de la versión Beta, que es lo que correspondería a este bloque de aquí, tenemos lo contrario. Las Legacy Versions son versiones antiguas, versiones anteriores. Y tenemos, si os fijáis, 5.5.2.4.7.6. Va la numeración hacia abajo. 2.5.9.3.70.4.2.4. Ya no estamos ni en la 4.4, estamos 4.3.4.2. Incluso tendremos de la 3.8 y 3.6. Estas son versiones previas. ¿Por qué están aquí estas versiones previas? Bueno, pues porque puede ocurrir que instalemos una versión nueva y no nos funcione en nuestro ordenador. No suele ser lo habitual, pero siempre hay casos. Y en ese caso, lo que tenemos aquí son las versiones anteriores para que podamos volver a ellas y no quedarnos sin trabajar con nuestro programa. En el caso de que queramos instalar una versión anterior, una versión antigua, sí que vamos a tener que desinstalar el programa que tenemos con la versión actual para instalar una versión anterior. Pero, como os recordaba antes, sí, vamos a actualizar, directamente actualizamos sobre el programa que ya tenemos instalado. Bueno, pues hasta aquí esto. Espero que no haber ido muy rápido porque hoy iba con prisa grabando el vídeo y quizás me acelero mucho al hablar. Si tenéis cualquier duda, de verdad, dejad los comentarios que os intentaré ayudar en la medida de lo posible. Y, como os digo, siempre si os ha gustado el vídeo, apoyar al canal con un like. Y, por supuesto, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Nos vemos en próximos vídeos.